En el trabajo ya es un Godín, me da más risa. Así que a continuación, nuestros amigos Godínes, pues les presentamos al primer Godín. ¿Qué tal? Córrela, se quiso hacer el chiste. Porque ¿de qué se trata? Un gran desayuno para este sábado o domingo, lunes, martes, para toda la semana. Les va a encantar. Es un barco, bueno, yo diría como un yate de pan. Un yate, un yate. Lleeno de huevo y bueno, tiene frijoles. Chequen esto nada más para que se les vayan tocando. 10 grados por aproximadamente 10, 15 minutos. Proteína, carbohidrato, grasas, saludables. Si ustedes quieran, si no consumen, es que va un bendito proveedor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a cortar por aquí. Y miren nada más, muy bien. No, no, no. Ahora, mi nena que le gusta el cena. Te me hace la boca alta. Miren, yo quiero que observen aquí. Vean, nada más aquí, mira. Tú comes directamente. Pero quiero decirles que hay una fiel conocedora de la comida. Porque no nada más se va la mexicana, también se va la griega. Ustedes han oído hablar de la empanada griega espanacopitán.